Hey, corre mi cuerpo puro THC, puro veneno de aquellos que te hacen toser, dime mi hermano que vamos a hacer, juro de ese arreglo pues al parecer, los malditos chotas ni me dejan ser, me quitan todita la feria y si me dejo ver, por eso a la sorda lo voy a prender. Oye viejo, quieren ayuda y piden un consejo, pero la neta que están bien pendejos, los invitosos no llegan muy lejos, yo se muy bien que dicen por ahí, puras mentiras y cosas de mi, juro que no te acorajen, lo único que causa en la neta es hacerme reír, ando en mi rollo fumando mas weed, los pedos ajeno no son para mi, tú en vez de rollo no andes de lucir, pues acá hay varios que si te dan fin, a mi no me gusta abrir la boca, por eso luego caen las broncas, ahorita me miro humildemente y mañana me miro en una troca, siempre fumando pura mota, con una prebilla y son algo otras, llevo esta vida es lo que toca, somos el iguales, no se nota, pregúntale a toda mi flota, oye, pregúntale a toda mi flota. Algo lo que me da la gana, mi mente se la lleva sana, bien loco por la marihuana, todos los días skin de semana, estoy bendecido, amo Dios, agradecido, me da lo que le pido, en el ambiente metido, drogas putas y vinilos, solo por eso vivimos, de oro blanco traigo kilos, bien vendido y tranquilo, ando quitándole cocos, varios locos por los focos, pa' que vean que si la toro, de un vergaso yo te acomodo, yo me fumé varios porros, no ando lo tuyo, eh, eh, ando con chingos de morros, cortando cartucho, uh, uh, vamos por el malecón, ya nos han de ver, esta muy grande click con rayas en mi piel, enredado en hilos por la sociedad, fumándome kilos de pura mota, en este mundo siempre voy a triunfar, los envidiosos se la van a pelar, con un whatsapp sur la nube doble, en un viaje son mi verdad encontré, yo siempre rezo pa' que todo esté a cien, y la vida es una y hay que vivirla bien. ¡Gracias!